La pareja en la polémica tras vídeo, especial, archivo, la conductora de Televisa, Paola Rojas, contó con mayor amplitud cómo ha vivido los días posteriores al vídeo íntimo de su esposo, Luis Roberto Alves, Zague. Lee también en la silla rota, Paola Rojas recibe apoyo de famosos tras polémico vídeo de Zagüe la comunicadora acusó las agresiones en su contra formaron parte de la celebración del trí ante Alemania, luego del polémico vídeo de Zague. En su columna de este lunes publicada en el Universal, bajo el título «Los ataques contra mí», Rojas detalló que en los últimos días ha recibido burlas, insultos y hasta amenazas a través de redes sociales, lo cual no se detuvo agregó ni con la victoria sobresaliente de México en el Mundial de Rusia. Por otra parte, señaló que ha sido víctima de acoso por parte de reporteros que la buscan para una declaración que dice «jamás daría ante sus cámaras», asimismo comentó que «para muchos, lo fácil ha sido agredirme a mí». Simplemente porque soy mujer, pues es a lo que están acostumbrados en un país comentó en el que dos de cada tres mujeres han sufrido violencia de género, donde hay embarazos adolescentes, discriminación laboral y feminicidios. Por otro lado, la presentadora de televisión destacó las expresiones de solidaridad y respaldo que ha recibido, así como las conmovedoras palabras que le han dado colegas que ya considera como amigos. Se dijo también afortunada de tener a sus amigos cerca en este momento de vulnerabilidad, «las manifestaciones de respeto y cariño son las que elijo ver en mi pantalla y guardar en mi memoria», dijo y agradeció a quienes sí consideran que ella es madre de familia.lrc. ¡Gracias!